Querido electorado, felices sufragios y feliz 2 de junio de 2024, fecha que se anota desde ya y con letras de oro en la historia reciente, política y feminista de México, con el arribo de la primera presidenta a nuestro país, tan tristemente célebre por su rancia tradición machista. Tradición machista que seguirá a la baja y con altas expectativas del segundo sexenio de la izquierda por venir, como la ampliación de derechos a través de becas, el Sistema Nacional de Cuidados o la ILE y el aborto seguro para todas las mexicanas, por mencionar algunos. Se pronostica un shock al patriarcado en sus renglones más conservadores. Shock que se ha manifestado desde las campañas electorales con las clásicas descalificaciones sexistas que, cabe destacar, nunca se aplican a los hombres que aspiran a algún puesto. ¿Por qué será? Por la educación patriarcal que recibimos desde la más tierna infancia, dentro y fuera de casa, que nos enseña desde los libros, las canciones o las series, a odiar a las mujeres y nos enseña a amar a los hombres incondicionalmente, sin importar las acciones de unas y otros. Esa violencia simbólico machista que se aprende, se puede desaprender, empezando por nombrarnos con la A y reconocer la contribución de las mujeres a la historia de la humanidad, en todos los campos en los que se ha desarrollado siempre a contracorriente. Muchas recordarán que todos los referentes de importancia eran, oh casualidad, hombres. Y las mujeres, invisibilizadas. Las mismas mujeres se han dedicado al rescate y registro de nuestra historia y hablarnos de las científicas, pintoras, escritoras, luchadoras sociales y más. Hoy, las niñas ya se ven reflejadas en el arte, la ciencia, el deporte, etcétera, con referentes propias. Así, el feminismo es una de las transformaciones sociales más importantes de nuestro tiempo, logrando equilibrios en distintas esferas, incluyendo la del poder. Por ello, querido electorado, es relevante la llegada de nuestra primera presidenta. Y muy emocionante saber que las niñas mexicanas vivirán y crecerán con esta nueva referenta en su representación y como inspiración para el futuro que ellas contribuirán a crear. Chaito. Chaito.